¡Muy buenas tardes! Bueno, bueno, madre mía, ¿cómo está el mercado? Y, madre mía, en los contactos ha sido JHL23, no sé qué dice, ¿y habrá cripto invierno o lo van a comprar todos? ¡Ostras! Todavía no hemos llegado al halving y ya estamos pensando en el cripto invierno. Oye, que está bien. Yo, de hecho, y bueno, pues muchos alumnos de la escuela ya saben qué es lo que van a hacer cuando lleguen ciertos datos. Pero, ¿tú lo sabes? No lo sé, pero bueno, ellos sí. La cuestión es que, a ver, está bien anticipar cosas, pero, ostras, si todavía no hemos llegado ni siquiera al halving ni ir al menos al cripto invierno, es un poquito, un poquitito complicado. Bueno, está Bitcoin intratable, inconmensurable, que no es Bitcoin, que son los mercados. Es decir, Bitcoin estaría, no sé exactamente dónde estaría si no hubiera sido por los ETFs, seguramente estaría un poquito más abajo. No sé cuánto más, tampoco también lo tengo que decir. ¿Por qué? Por aquello de la escasez, y es lo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Es una de las cosas más importantes, ¿vale?, de todo este embrollo. Es decir, antes, antes de todo este mogollón, que los fondos, etc., pues bueno, Bitcoin se la pelaba un poquito. No había escasez, teníamos Bitcoin para todos, era fantástico. Pero ahora ya no. Aquello que hemos dicho 20 millones de veces de... Hay 21 millones de Bitcoin en total. Dos o tres millones se habrán perdido. Es decir, 18 en total, cuando se terminen de mirar. 18 millones. ¿Cuántos millones de millonarios hay? Muchos más. No hay un Bitcoin para cada millonario. No hay un Bitcoin para cada fondo. No hay un Bitcoin... O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto. Y hay fondos grandes, enormes, gigantes, que se están haciendo con cientos de miles de Bitcoins. Ahora vas y lo cascas. En fin, decía Benjamin Franklin que el que quiera prosperar en sus negocios, hágalos por sí mismo. Si quiere que todo le salga mal, no tiene más que confiarlos a manos ajenas. ¿Y qué quiere decir esto? Que si tú quieres ganar dinero en los mercados, lo hagas por ti mismo. Que como hagas lo que hacen los demás, probablemente la vas a cagar. Y además la vas a cagar doblemente. ¿Por qué? Primero por tu error y segundo por el error de un tercero. Yo creo que no hay error más grave. En fin, ¿qué quiere decir? ¡Fórmate de una puñetera vez! ¡Déjate de historias! ¡Déjate de historias! ¡Déjate de medias tintas! Así está siempre... Ahora gano. Ahora lo he perdido todo. Ahora vuelvo a ganar. Ahora vengo a recuperar. Ahora... A ver sí, a ver sí, a ver sí, a ver sí, ¿vale? Y os digo. Día 1, 2 y 3. Picadora Molinex. Vais a tener un 20% de descuento. Y es día 1, 2 y 3. Bueno, como siempre, el 4 por la mañana lo desactivarán porque... Ya sabéis, ¿no? El horario del Pacífico. Luego no me digáis que no lo he dicho. Porque me habéis escrito al email, ¿eh? Me habéis escrito unos pocos. Así que... Pocas plazas, ¿vale? Como siempre, pocas plazas porque tampoco se puede atender. Y creo que hay que dar una atención lo mejor posible. Y ya me vuelvo loco. En fin, no os olvidéis preguntar por el bonus pollo sin cabeza. Es importante. Es un bonus genial, ¿vale? Vamos a ver cómo están los mercados porque... ¡Guau! O sea, esto está tremendo. Y Bitcoin a por los 90k. Hay gente que... Yo sabéis que tengo entre 98 y 118. Creo que son las mediciones que yo tengo. Hay mucha gente mandando Bitcoin a 150.000. Hay otras a 130.000. En el ciclo. Yo no lo sé. No sé dónde acabará. De hecho, estamos en niveles y de una forma desconocida hasta ahora. Por aquello de la escasez. Y cuando se genere la escasez, personalmente creo que cuando venga el halving va a haber una pequeña caída. La ha habido siempre. Y esta vez más por aquello de que si los mineros, que tal. Pero digo pequeña. Porque están diciendo todo lo que caiga lo quiero para mí. Así que ya luego cada uno que haga lo que quiera. Yo que si esto es libre. Puedes vender, puedes comprar, puedes hacer lo que te dé la gana. Ahora bien. Yo... La estrategia que llevo es... Los Bitcoin no los toco. No se venden. Los que sois alumnos ya sabéis a lo que me refiero. Los Bitcoin no se venden. Eso no quiere decir que no esté haciendo trading de Bitcoin contra el USDT. ¿Sí? Vale. Los alumnos sabéis a lo que me refiero. Y los del BIP... Dentro de unos días os voy a hacer un vídeo para que esa estrategia... Porque creo que os lo habéis ganado. El apoyo del canal es importante. Para que esa estrategia la podáis llevar a cabo también. ¿Vale? A lo mejor... Oye. Tenemos Juevinar. Este jueves... A ver si bajará Bitcoin porque tenemos Juevinar. Este jueves tenemos clase. Y a lo mejor... Yo creo que os podéis invitar a los BIPs. Y si alguno de los que estáis ahí fuera... Estáis interesados en ir a una clase... Me lo decís. Me mandáis un email... Para que... Os invite. Sí. A lo mejor sí. Venga. Vamos a ver. Venga. Comenzamos. Bueno, pues aquí andamos. ¿Veis? Un analista que dice que el precio de Bitcoin llegará a los 90.000. ¡Guau! ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Evidentemente yo creo que sí. Dice que Bitcoin podría alcanzar los 90.000 citando un patrón de curva parabólica. Bueno. A mí que sea una curva parabólica o que sea con rebotes y desrebotes... Es indiferente, ¿no? Pero... No estaría mal, ¿no? 90.000. ¿Cuánto sería 90.000? Pues un 50%. O algo menos. Un 40% sobre el máximo anterior. Yo creo que es poco. Yo creo que es bastante poco. Pero bueno. Nunca se sabe. Es decir. El asegurar. El asegurar que Bitcoin va a estar en 100.000 antes del final de año. O que va a estar en 130.000 en enero del 2025. Cosas de esas. Yo creo que es un poco tal. Más o menos nos hacemos nuestras planificaciones. Nuestros... Bueno. Nuestros cálculos. Ojalá pudiese llegar. Y bueno. Pues ya veremos a ver cómo... Cómo se sigue desarrollando, ¿vale? Al final todo es... Bueno. Visibilidad. Una cosa importante. Que yo creo que esto es muy importante. Que son las ganancias del portafolio de Bitcoin del Salvador. Que ya ganan 41 millones de dólares. 41 millones de dólares para un país tan pequeñito. Pero con alguien tan grande. Es un mundo. ¿Vale? Es un mundo. Un 34% de esa inversión realizada. ¿Cuántos países hubieran querido tener esto? Que lo único que hacen es invertir en mierda para los fondos de pensiones, etcétera, etcétera. O sea, tela marina. ¿Qué ha habido en momentos en que están perdidas? Pues claro. Como todo, lo han estado todos los fondos de pensiones. No lo vayamos a engañar. Pero esto viene a rebelarse. A rebelarse contra el FMI. A rebelarse contra el Banco Mundial. A rebelarse contra la política estadounidense de... Yo te conquisto y tú vas a hacer lo que yo te diga y te voy a poner un pie en el cuello. Y si levantas la cabeza te voy a poner otro pie. O sea, me parece que es una revolución. Un número uno que ha roto un patrón. Y creo que es genial. Me parece que es genial. ¿Vale? Con una pequeña parte del capital de su país y lo está levantando. Habrá gente que diga, pues este es un loco, este es un tal, es un cual, será lo que sea. Pero ahí está. ¿Vale? Ahí está. Y esa es la realidad. Un país que ahora se puede andar por él y encima ganando dinerito. Bien. Dicho esto. PAF. Los senadores estadounidenses se oponen a la CBDC de Joe Biden. Cinco senadores. Parece mentira, ¿no? Pero son solo cinco senadores. ¿Vale? Presentaron una legislación exigiendo la prohibición de las CBDC. Yo creo que es algo que el país que las prohíba, el país que realmente lleve esto a cabo, se va a llevar el gato al agua. Ojo. Porque igual que, bueno, pues la Unión Europea, Estados Unidos, quien sea, ¿no? Yo no sé si Estados Unidos al final, con las leyes que tienen sobre los derechos fundamentales y demás, van a poder hacerlo. Que, bueno, por poder pueden, el país o los países, el conjunto de países que tenga una moneda realmente libre, se va a llevar el gato al agua de muchas cosas. Sobre todo de muchas empresas. De todas esas cuentas de empresas que al final, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Esto, a mí, para mí, no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, evidentemente, claro que tiene pies ni cabeza. Es un control de la población a tope. En fin, vamos con, tarán, USDT Dominance, que va entrando en el pozo que nosotros queremos que entre. ¿Vale? Dentro de poco, atentos, ¿vale? Porque cada vez que pasa esto, ¿vale? Cada vez que pasa esto, pues tenemos que ir viendo qué pasa con Bitcoin. No nos vayamos a olvidar, porque hay veces que la gente se le olvida lo que pasa cuando hay un rebote, ¿vale? De la dominancia del USDT de este calibre. Esto es el día viernes 12 de enero y esto es el día 23 de enero. ¿Qué pasó entre el 12 y el 23 de enero con Bitcoin? Pues yo creo que podemos verlo. Entre el 12 y el 23 de enero. Pues entre el 12 y el 23 de enero lo que pasó fue esto, ¿vale? Pim, pam. Bitcoin un 20% abajo. ¿Cuándo fue? Pues como podemos observar, en un pequeño rebote del USDT. Ahora está atravesando una zona en la que empieza un soporte súper importante. Normal, vengo, pruebo ese soporte. Para mí el soporte llega hasta aquí, por eso tenemos marcada toda esta zona. Es una zona súper amplia, es un punto porcentual en la dominancia del mercado. Es una auténtica barbaridad. Ahora, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Porque dices, bueno, y si cae aquí y rebota hasta aquí, tampoco pasaría nada. Los cojones. Si cae hasta aquí y desde este mínimo rebota otra vez para intentar buscar ese techo, es un movimiento mucho más grande que este. ¿Vale? Estaríamos hablando de una caída de Bitcoin de en torno al 30%. ¿Vale? Entonces, atentos, ¿vale? Fijaros dónde está el RSI, fijaros dónde estamos. Simplemente que lo llevéis controlado, que le echéis un ojo a cualquier rebote. Que sepáis por qué pasan las cosas y qué es un contraindicador. Bien, dicho esto, Bitcoin, a tope. Esto está tremendo. La vela de 4 horas, 57.000. Está sosteniendo muy bien la zona de 57.000. Fijaros el pedazo de volumen. ¿Vale? Importante, también tenemos que ver cómo las velas de volumen potente, ¿vale? Una, dos y tres. Esta ya se ha comprimido un montón. Fijaros el pedazo de volumen que tiene. Está muy bien. Empiezan a caer, ¿vale? Las de volumen medio también te caen un poquito. Es algo normal después de todo este movimiento. Entonces, una vuelta a, ¿veis esta velita que tenemos aquí? De 4 horas. Una vuelta a 55.000. Bueno, pues sería algo muy, muy normalito. Inclusive, venirnos a apoyar a 52.000 y pico, tampoco pasaría absolutamente nada. Y sería algo muy, muy normal. Como hemos visto, en movimientos, ¿vale? Anteriores también. Aquí, fijaros. Desde que llegamos a un techo, tonteamos Bar Simpson. ¡Pum! ¿Qué porcentaje tuvimos aquí de caída? Pues un 10%. Aquí igual, otra vez. Una subida. Otra, otra caída. ¡Pum! ¿Cuánto fue? Un 10%. Aquí ya sabemos que hubo un 20%. ¿Vale? Entonces, bueno, si caésemos desde aquí un 10%, pues más o menos estaríamos hablando de... ¡Pap! ¡Pap! Una zona normal. ¿Vale? 51.300. Bueno, pero no pasa nada. ¿Esos son 52.000? Pues son 52.000. Lo que sí está claro es que la cantidad de bitcoins que se han comprado en la zona de 51.000 hacen que 50 sea actualmente el soporte. Es decir, toda esta zonita que hemos estado aquí de tonteo, en la que se han comprado esa barbaridad de bitcoins, de momento es un soporte. Ya está. Y esa es la realidad, ¿vale? Entonces, tenemos que ir actuando en base a la realidad del mercado, no en base a lo que nosotros quisiéramos que pase en el mercado. Ahora bien, ¿esto quiere decir que no puede haber un retroceso? Puede haber un retroceso en lo que se hagan los cojones. Pero que se está comprando todo. ¿Habrá un momento en el que digan, paramos y esto se desgaste un poquito? Y pues sí, como en cualquier otro mercado, es lógico. Pero de momento no tienen muchas visas de parar. ¿Vale? Si nos vamos a diario, todavía podríamos subir a niveles de esta subida y no hemos llegado en la realidad a 82 puntos. Y la divergencia que teníamos, bajista, se la ha comido con patatas. ¿Vale? Porque antes de esta última subida, teníamos una divergencia, empezamos a generar una divergencia bajista, pero, lo dicho, se la ha comido con patatas. Así que, oye, maravilloso, perfecto, genial. Y que siga así. ¿Por qué? Porque lo dicho, tú compras tu bitcoin, no lo sueltas y eso no quiere decir que no puedas seguir tradeando con él. Si quieres saber cómo, apúntate a la escuela. Bien, ¿qué pasa con... Bueno, soporte. 50, resistencia, el mundo. ¿Vale? En realidad, ahora mismo, la resistencia tenemos una en torno a 59.000. Pero, como ya hemos visto cómo se desgasta, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Como ya hemos visto cómo se desgasta bitcoin, pues, no sé. Es este máximo que hay aquí, con este máximo que hay aquí. ¿Funcionará? Tal y como están las cosas, ni canales, ni canalas, porque se está saliendo del canal. ¿Veis cómo tenemos el canal? Ta, 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 ta. Pero, si no venimos a este, que se ve bastante claro. ¿Vale? El canal la ha roto, se está saliendo completamente. Y, oye, aquí pases, pues, Gloria, cada vez que hace una... Cada vez que hace una banderita, ta, 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 rompe y me voy para arriba. Ya está. Y eso es lo que está haciendo, continuamente, continuamente, continuamente. ¿Vale? Ahora tenemos una línea de tendencia. Recordaréis este gráfico. ¿Vale? Que tenemos esta línea con toque, 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 toque. Pues, esa zona de resistencia súper importante nos va a coincidir con los máximos históricos o la primera vez que se pasen o se va a hacer que o nos toquemos o yo qué sé. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. En realidad, porque, en realidad, esta línea no está bien tirada. ¿Vale? Vamos a ver si la tiro bien, que sería... Ahí va. Para que lo veáis, ¿eh? Luego no digáis que me lo he callado. Tendría que estar más bien... A ver, que lo vea. Ahí. ¿Por qué ahí? Aunque es una zona, ¿vale? Por este toque. Este toque de aquí es importante. ¿Por qué es importante? Porque es el segundo. Un toque, dos toques, tres, cuatro, cinco. ¿Vale? Ya sabemos que esto es una zona más amplia. Y podríamos dibujarla. Es decir, fijaros cómo si... A ver si puedo hacerlo en semana, al mejor. Para que se me quede ya grabado y lo guardemos. Porque creo que esto es bastante importante. Con esta herramienta, ¿vale? Podemos venirnos aquí. Tirarla. ¿Vale? Y más o menos... Ahí sería la zona. ¿Vale? Vamos a quitar la línea. Dejamos la zona. Y lo que tenemos es... Una zona en la que ha sido resistencia, resistencia, soporte, soporte, soporte. Lo pierdo. Pues ahora debería actuar como resistencia. Justo antes de llegar. Dependiendo del momento en el que se llegue. A los máximos históricos. ¿Vale? ¿Puede ser que sea esa? No lo sé. No lo sé. Porque tal y como están las cosas... Fijaros que tenemos la zona de 59. Esta resistencia que también es semanal. Y luego se vino al guano. Pues yo qué sé. O sea, está... Decir HB es complicado. Lo que sí que es cierto es que cualquier retroceso que tenga va a tener una duración limitada. Esto, yo creo que cualquiera... Lo ha visto. O sea, fijaros los días que duró este retroceso del 20%. Con lo cual, si estás dentro de Bitcoin, retrocede, no pasa nada. Luego sube. Eso no quiere decir que no lo puedas utilizar para tradear. Es distinto. ¿Vale? Pero que el valor de base siga creciendo cada día. Que retrocede un poco. Bueno, pues retrocede. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Y lo más importante. Cuando llegue el momento que tenga que llegar, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vale? Bien, dicho esto. ¿Qué pasa con el Total Market? Pues que está consolidándose por encima de los dos trillones. Maravilloso. ¿Dónde está nuestro máximo histórico? ¡Pum! En tres. ¿Vale? Nos queda un trillón. Parece que no es nada. Pero fijaros. La que se ha liado hasta que hemos llegado al dos. Y parece que está ahí al lado. Pero es que en realidad, si nosotros quitamos el logarítmico y nos ponemos en normal, ¡puf! Es que, fijaros, estos son ochocientos y pico. Aquí tenemos, ¿veis? Este apoyo con esta resistencia, la zona más o menos de uno a uno. Un trillón. Dos trillones. Tres trillones. Tres trillones. Tres trillones. Trigones. Trigones. Entonces queda todavía ese tercio. Que ese tercio hay que rellenarlo para que el precio del mercado en completo llegue a donde tiene que llegar. Ahora bien, ¿necesita Bitcoin llegar hasta los tres trillones en el mercado, en el Total Market? ¿Vale? ¿Para llegar a los sesenta y nueve? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vale? Pero bueno, si llega, pues estaremos más arriba. Estaremos felices, comeremos perdices. Y aquí vemos, mirad, un punto, otro punto. Vamos a por el siguiente. ¿Dónde tenemos aquí líneas de tendencia? Y las vamos a dejar porque creo que es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? ¿Qué pasará cuando lleguemos a esta línea? Ya lo vemos. Espero que lo veamos juntos. Bien. ¡Tachán! Dominancia de Bitcoin. ¡Bum! ¿Dónde queremos que vaya subiendo otra vez? A por la zona de 55. ¿Y dónde está la dominancia del USDT? Bajando un 3% y la del USDT un 1,79. Menos que esta mañana. Están un poquito más relaxing. ¿Vale? Pero bueno, a tope. Fijaros el volumenazo de dominancia que se ha comido. ¿Vale? Así que a tope estamos hablando de un 1,47% del mercado. Eso es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Entonces, bueno. Ya hemos dicho que si cayese. O sea, subiese la dominancia del USDT un 1 y pico en el mercado. Lo que le pasaría a Bitcoin. ¡Ojo! ¿Vale? Ya lo hemos visto antes. Bien. El dólarín de este momento. Pues se mantiene tranquilito. La cosa que nos ayuda. Y las altcoins. ¡Ay! Las altcoins. ¡Madre mía, Shiba! ¡Shiba! ¡Perico! ¿Cómo estás? Un 9%. Muy bien. A por la zona de resistencia. Lo dicho, ¿no? Shiba tiene que pasar esta zona de resistencia con la línea de tendencia descendente. Importantísimo. Vamos a la parte más negativa. Aquí tenemos SHA, USM, COTI un 14%. LordiSwap un 14% a lo que es lógico. FLR, CR, Cirrus, CGPT también por aquí. Ajot, Ajix, 699. Retrocediendo. Matrix, Voxel, Siacoin, 6 y pico. La zona de soporte otra vez. ZEP, DAG, un 628. Pero bueno, está dentro de una zona de soporte histórica. Entonces, tiene que consolidar esa zona para intentar ir al alza. Filecoin, un 588. ¿Vale? No llega de momento al TP1. Bueno, de momento parece que está haciendo una paradita. ORN, PDX, IOTX, un 496. Prácticamente un 5%. Pero está bien. O sea, no está ni bajista, ni en un punto malo, ni chungo, ni nada del otro mundo. BET, un 472. Lógico, después del último enchufe, pues que baje eso. No pasa absolutamente nada. Y bueno, ya estamos por debajo del 5%. Así que vamos a la parte positiva. Porque, ostras, la hay y muy tocha. Pepe, Pepe está a tope. ¿Qué hago con Pepe? Pues mira, ahí está. Pepe, Pepito. Ayer se fue a la zona de los máximos anteriores, zona de resistencia. Y hoy se la ha comido con patatas. Vamos a ver cómo sigue. XPR, un 30%. Otro pepinazo. ¿Vale? Le queda mucho porque está muy dormida. Pero bueno, de repente parece que ha querido llamar la atención. Ha dicho, estoy aquí. One Earth, igual que estaba sufriendo un poquito. Bueno, a la zona de resistencia importantísima que tiene. Ahora que consolide ahí esa subida. Porque estaría genial. RTM, RG, Gala Games, 16%. Igual a por la zona de resistencia. Maravilloso, fantástico. Ahora está en una pequeña resistencia intermedia. ¿Vale? La de 4 centavos yo creo que es importante. Vamos a ver qué tal. Bonk, 13%. Ngincoin, 12%. Flux, 11%. Zelfal, Tita, otro 9%. Ha estado subiendo muchísimo más. Pero bueno, ha subido, se desinfla un poquito. ¿Por qué? Porque a mí aquí lo que me importa es que consolide. Que consolide. Porque después de esta subida y esta ruptura, súper importante. ¿Vale? ¿Por qué súper importante? Fijaros. ¿Vale? Cuando en este mercado alcista se paró, se apoyó en esa zona para seguir rompiendo. Y aquí, ¿vale? Aquí igual. Tened en cuenta que cuando caímos se retesteó, retesteó y fue la que nos mandó al carajo. Entonces, lo importante es consolidar por encima de esa. La siguiente ya en 2.65 más o menos. Es muy importante también. Pero no tanto hasta la de 3.4. ¿Vale? Aquí. Aquí esta zona de guerra es importantísima. Llevamos una buena subida con Tita. Fantástico. Enhorabuena los premiados. Por eso la tenemos en cartera. Porque es fantástica y maravillosa. Con muchas otras, ¿eh? Podríamos haber elegido otras, pero hemos preferido quedarnos en la stop. No bajar demasiado. Porque luego nos pilla el toro. Dodge. Que había gente diciendo, ¿cuándo va a despertar 2? Pues cuando Elon Musk se tira un pedo. Pues eso. Parece ser que se ha tirado un pedete. Y no, hombre. De momento, un 9.70 y pico. Casi un 10%. Bien, le hace falta romper toda esta zona de los 10 centavos de dólar. A ver si es capaz. Pero de momento todo está siendo una acumulación enorme durante mucho, mucho, mucho tiempo. Fijaos que entró en la zona de acumulación en mayo del 22. Hace dos años prácticamente. Bueno, VRA Compound. Un 9.49. Ahora vamos a ver varias peticiones que habéis hecho, ¿vale? Que no se me olviden. Las tengo aquí apuntadas. Shiba. 10%. Ya lo hemos estado viendo. Los cortos de Bitcoin suben un poquitito. Y esta vez, bueno, pues ayer cerraron la vela arriba. Hoy empiezan... ¿Por qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Porque también tenemos que entender qué pasa en el mercado. La gente empieza a subir en cortos. Ve que no puede. ¡Pum! Cierran todas esas posiciones cortas. Dos días seguidos, pues Bitcoin se dispara. Es lógico. Quitan esos tapones y Bitcoin se va para arriba. Ahora vuelven otra vez a acumular porque ha subido mucho Bitcoin. Vamos a ver, pero ya veis, ya no son estas mechas, ¿vale? De pongo posiciones cortas y las quito. Pongo posiciones cortas y las quito. Pongo posiciones cortas y las quito. ¿Vale? Que lo vemos en todos estos mechazos. Aquí no. Aquí ya se han estado manteniendo. Aquí ya han bajado. Y volvemos a ponerlas otra vez ya, pero de otra manera. O sea, fijaros dónde está el RSI, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si hace una subida o vuelve otra vez, como en todas estas ocasiones. Otra vez por debajo, otra vez por debajo, otra vez por debajo. Pues bueno, otra vez por debajo. Ya veremos a ver. Pero fijaros cómo ha estado. Está intentando aguantar un poquito las posiciones cortas, pero Bitcoin no les deja y por eso las han tenido que cancelar tantas veces a lo largo de todo este periodo de tiempo. Illubium. Bitcoin Cash también, un 7,79. Muy bien. Patapum. Ha estado subiendo un poquitito más. Intentando ir a por los máximos anteriores. Pero bueno, de momento está ahí con su fuerza. Un montón de volumen. Fijaros que el volumen, ¿eh? Tremendo. ¡Bum! ¿Qué más tenemos por aquí? Hot, INTR, Inyect. A por la zona de residencia e intentar pasar estos máximos. Vamos a ver cómo cierra y qué pasa mañana. Súper importante. Ripple también anda por ahí. Subiendo un 6,23, que también está en cartera, con su pellizquito. Root, un 6,97, también alza. Y personalmente voy a quitar los aritos porque mi venta ya la he realizado. 35% de beneficio. ¿Vale? Comprar abajo, no abajo del todo. Un poquito antes. Y venta, como dije ayer, un poquito antes. ¿Vale? Y mi 35% está en la sala. Buscando otra oportunidad. Pero bueno, en realidad está donde tiene que estar. ¿Vale? Esto no quiere decir que no puedas traer otras cositas. XRP. 6,28. Bien. Rompiendo esta zona de resistencia. Que es súper importante. ¿Vale? Que consolidada por encima. ¿Por qué es importante? Pues oye, yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, si hay que ir más atrás. Pam, pam, pam. Caemos. Resistencia, resistencia, resistencia. Soporte, soporte, soporte. Pues ahora tocará intentar ir al alza. Lo que sí está claro es que la línea de tendencia no la ha roto. Y mira que la han intentado veces. Y de momento no la ha roto. Importante que rompa la descendente. Bien. HTR Block también anda por aquí. Con un 5%. Pon. Crypto.com. Un 5,40 al alza. Bien. De momento esta zona súper importante de resistencia. Fijaos que es histórica. Toque, 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 toque. O sea, una vez que la rompa. Siguiente camino. 0,15. No está mal. Es un 50% al alza. Así que bastante bien. Waves también anda por aquí. Río Velasmeyeso en cantera. También un 4,52. En definitiva mogollón IOTA, los Litecoin, maná. También un 4%. Bien. Ya estamos por abajo del 5%. Así que vamos a peticiones estelares. Una de ellas. De momento. Bueno. Esta zona de estelar. Vamos a poner porque el soporte es un poquito más estrecho. De todo esto está aquí. Vamos a tenerlo aquí. Vale. Entonces, bueno. De momento. Esto es por resistencia. Que es una zona de soporte. Empieza a rebotar. Objetivo. Ahora mismo. En 0,13. Que no es mucho. Ya sé que no es mucho. Pero, ojo. Una vez que pasemos esta zona. Nos vamos a ir directamente a por esta resistencia. De los 0,18. ¿Vale? Que es una resistencia que debe de pasar. Tiene que pasar. Para mí. Personalmente. Si me dices. ¿Crees que estelar va a llegar al máximo anterior histórico? Este. Va a hacerse este 500%. Este por 5. Y digo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora. ¿Va a llegar a este anterior? No lo sé. Depende de la aceptación que tenga por parte. Ya sabéis. De los bancos. De todos los proyectos que tienen en marcha. De muchas cosas. Es probable. ¿Vale? Sería de ser la zona objetivo para estelar en este ciclo. Si hace una ruptura. Sería lo ideal. Y ya se podría pensar a más futuro. A mí estelar me gusta mucho. Es muy veloz. Es muy rápida. Muy barata. Pero. Ya sabéis que estelar y repel eran una. Se separaron. Pues lo que suele pasar. Una va más. Y otra va a menos. Esto en cuanto a estelar que me la tenéis pedido. Tenemos también por aquí. Cake. Vamos a ver. Cake. ¿Dónde está el caque? Aquí. Cake. 3.15 a la baja. A la baja. Perdón. Pero bueno. Después de este rebote. Viene a zona de soporte. Veis que toda esta zona de resistencia. Subió. Cayó. La he estado probando. Ha podido. Bien. Vuelvo otra vez. Arriba. Arriba que. A esta zona de resistencia. ¿Vale? Antigua. Y a por este máximo anterior. Debería ser el objetivo. ¿Vale? De momento el objetivo es consolidar aquí. Para luego romper esa siguiente zona. ¿Vale? Debería ir ahí. Soporte. De la zona que hemos probado. Resistencia. Este máximo en la zona de 4. No tiene mayor historia. Si me preguntas nuevamente. ¿Crees que Cake va a llegar a...? Yo creo que sí. Ahora bien. De este retroceso que tenemos aquí. ¿Cuál sería el objetivo? Pues mirad. Bastante fácil. Aproximadamente los 6.69 por la parte de arriba. 7 por la parte de abajo. 6.35. ¿Vale? En 6.5 debería ser el objetivo de este retroceso. El primer objetivo impulsivo. Pero luego tenemos el TP2. Que justo nos coincide con la resistencia importante. 3P3 nos vuelve a coincidir con otra zona que tenemos marcada. Y el TP4 ya previo a toda esta zona que hay aquí de resistencia. Que es súper importante. Así que bueno. Creo que está bastante, bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? One. 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 A ver dónde está. One Harmony. One. 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 0.4. Al alza. De momento bien. ¿Veis cómo técnicamente lo ha hecho perfecto? Se llega a una resistencia. Se apoya en el soporte anterior. Vuelve a probarla. No puede. Se vuelve a apoyar en la zona de soporte. La pasa. No puede llegar a ese máximo anterior. Con lo cual baja. Recoge dinerito. Se apoya otra vez en la zona de soporte. y ahora sí, no solamente pasa en el anterior, sino que llega al máximo relativo que tenía antes. Ahora debe de consolidar en la zona, hacerse fuerte. Se hace fuerte en la cocina, pues eso. Hacerse fuerte ahí y romper esta y esta que tiene aquí. La zona más importante está en 0.31. 0.30, 0.30 y 0.31. Pero las 0.31 que tenemos aquí, este apoyo con esta resistencia, va a ser su batalla posterior. El siguiente movimiento tiene que ir a por ella. De momento, soporte ahora sí, debería de estar en la zona de 0.16. Resistencia inicial en la zona de 0.29. Shares. Shares. ¿Qué Shares? Macho, metes unos líos. Tú también. Shares. S-E-R-S-N-H Shares. Shares. Gate.io, entiendo que estará. Vamos a darle al Shares. No sé lo que es Shares. Y, joder, pero ahí sale. ¿Qué quieres ver por técnico aquí? ¿Qué quieres ver por técnico aquí? No podemos ver absolutamente nada. Vamos a ver qué nos dice el CoinMarket mierda. Ah, de Shares. Shares. Ah, Shares. 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 Sí, me he suena a verlo oído. Me suena, pero talía que... Bueno, pues tampoco que tengamos aquí muchos datos. Hostiazo, wey, Z3. A ver. All data. Pa, 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 pa. Hostión, que te cagas. ¿Por qué? No lo sé. Pero no hay volumen. Está en el 2400. No sé, chico. No sé lo que he. A ver qué dice. Airwebsite. Website. Shreddy Shield. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué vale esto? ¿Lo tenemos en Spanish? Sí, venga, sí. Así es más fácil para todo el mundo. Sobre todo para mí, que tengo que leer. Asegure tu futuro digital. Prueba Strongbox. Soluciones innovadoras. Seguras. Multicadena. Almacenamiento. Transferencia y recuperación. Y herencia de datos. Bueno. O sea, una especie de Filecoin o algo así. Haken. Bitlock. Figuera. Contra. Arquetic. Engine starter. Decorate. O sea, que hay mucha incubadora aquí de proyectos. Auditado por Haken, ¿vale? Almacenamiento de datos seguros y confidencial. Desarrollado por el blockchain. Me parece buena cosa, ¿vale? Pero recordar que cuando entramos en un proyecto, a ver, todos estos van a tirar, ¿vale? Tenemos que ver la competencia. Tenemos una competencia muy bestia en Filecoin. Y Filecoin tiene unas noticias impresionantes. ¿Vale? ¿Esto quiere decir que ese rating no vaya a ser tan bueno o mejor? Pues no. A ver, joder, que de chinos tienen todos los proyectos. Pero bueno, de igual, otros no los tienen y son una mierda. O sea, así que tampoco da igual, da igual. En fin, creo que es buena cosa, ¿vale? Creo que está bastante bien. Habría que ver los partners que le van saliendo de verdad. Y bueno, en principio, me parece que la protección de datos en ese aspecto tiene mucho que dar. Pero muy mucho, ¿eh? Muy mucho. Así que bueno, un proyecto a tener en cuenta. Y luego tenemos VGX. VGX, que yo creo que no me suena detenerlo. No. Vamos a meterlo aquí también. Que tengo aquí los cables y no. Así que yo nunca me llego bien con el teclado. VGX contra el Tether en Binance, por ejemplo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Buu, 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 buu. Da mi historia, da mi historia, da mi historia. No hace más que bajar, 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 bajar. Ha hecho una zona de acumulación. También vamos a tirarle un par de líneas. Que no de rayas, como dicen aquellos. Vale. Una por aquí. Otra por aquí. Vale. Tenemos esta intermedia. Que es ahora mismo una pequeña lucha en la que está. Vale. Que es la que está rompiendo. En el muy corto plazo. Tenemos también. Una LT. Bueno. Es que tirar la silla sería demasiado. Porque tenemos ahí. Más o menos ahí la podríamos tirar. Y una más acelerada. Que venga aquí. Vale. Entonces. De momento. ¿Qué tenemos que hacer? Romper esta. Ir pasando zonas horizontales. Y ya está. Pero. No sé de qué va el proyecto. Vamos a verlo también aquí. Yo siempre me voy a. Aquí. VGX. ¿Qué nos dice? Voyager Token. O sea. Lo de Voyager ya. Recientemente. Ha migrado. De su contrato. A uno nuevo. Para más información. Voyager. Vamos a ponerle aquí todo el mercado. Joder. Once pavetes. Siete pavetes. Lo que no sé. Es que. ¿Qué valoración es esta? Y por qué. ¿Sabes? Entiendo que esto es. El mercado. El mercado ascendente. Un ciclo. Mercado ascendente. Otro ciclo. A pesar de eso. Tampoco pudo hacer mucho. Pero. La clave. El subidón. Es tremendo. Como suelen hacer. Como suelen hacer la mayoría. ¿Verdad? Es que de quince centavos. Se fue a siete. A siete pavos. Para que luego digan. Que si se puede o no se puede. En este mercado. No sé si va a ser capaz de ir. A estos máximos. A la zona de cuatro. Siete. Cuatro. Es lo que yo veo. En principio. En principio. Por lo que ha caído. Ha migrado el token. Imagino que para hacerlo. Más baratas las transacciones. El supply total. Está por ahí. Con el circulante. Así que ya está. Todo el supply por ahí. Está en el puesto. 694. Website. Que tenemos por aquí. InvestWire. Ezos. Era Ezos. No sé. Me suena. Bueno. Bancarrotas. Informes. De solvencia. Y demás. Es que para informes de solvencia. Y de otras empresas. Que están muy establecidas en el mercado. Complicado lo veo. Lo de VGX. No digo que sea malo. Pero complicado. ¿Va a subir? Pues claro. Pues claro. Como todos. Pero bueno. Yo me fijaría en la ruptura. Y en las medias móviles que tenga por aquí. Vamos a encender un poquito el árbol de Navidad. De momento tendríamos. Que ver la ruptura. Todavía no hay cruce. ¿Veis? La naranja. Y la moradita. En el momento que tengamos ese cruce. Y pasemos la de 200. Podríamos pensar en el siguiente roce. Pero en la siguiente ruptura. Hacia la línea de tendencia. Y un 17%. No es mucho. Pero. Uff. No sé. Yo no entraría. Es decir. Si me dice. ¿Tú entrarías aquí? No. Hasta que no me demuestre fuerza. Es decir. Hasta que no rompa esta zona. De los 0.20. Yo no entraría. ¿Va a llegar a los 0.20? Pues posiblemente sí. Claro. Como todas. ¿Vale? Y ya está. Ya no tenemos más peticiones. Mira que bien. Mira que bien. Ahí me habéis dejado. Bueno. Me habéis dejado unas cuantas pocas. En fin. Vamos a terminar con Bitcoin. ¿Cómo estamos? Vamos a verlo en esta gráfica. Sí. Vamos a verlo en esta gráfica. Que la tenemos aquí. Muy muy chulita. Pero esto es Binance Coin. Esto no es Bitcoin. Pero no pasa nada. Porque hacemos así. Y vamos a. ¿Dónde está? Papá. Papá. Aquí. Bitcoin. Tacetas. Nuestro TP1 está más que reventado. El canal ascendente está más que reventado. Así que. Esta subida mega parabólica. 56.220 en este momento. Es tremendo. Tremendo. Documento gráfico. Que siga así. Oye. Y que oye. Nuestras bases sigan. Subiendo. ¿Por qué no? Ahora. Dices. Es que quiero entrar al mercado. Lo de siempre. Vale. Ya lo he dicho mil veces. Creo que esos deberes ya tenían que estar hechos. Si no están hechos. Entra. ¿Qué más da? Si lo que he dicho. Vale. Lo que he dicho antes. Si hay un descenso. Igual que pasó aquí. Va a ser muy rápido. Que te vas a apretar el culo. Sí. Pero bueno. ¿Y qué? Apriétalo. No pasa nada. En fin. Chicos, chicas. Lo que digo es siempre invertir con mucha catela. Guardar liquidez. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. La paciencia os acompañe. No? Oh, no. ¿Por qué? No? No. No. Gracias.